El sonido del silencio El que no quiere escuchar En aquella noche fría la que quiere evitar El sentirme descubierta cuando el sol me quema Para seguir riendo cuando siento que no estás Para que quiero los mares y mi barco se hundirá Para que seguir viviendo si a lo lejos tú no estás Que las fuerzas se me agotan mi alma por comenzar Cuatro días en el silencio El que acaba de pasar Y pasa y pasa en los minutos En mi oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio De tu boca, esa boca que sonríe Pronunciando libertad Aquel nombre que me diste, ese amor que en ti espera Y que siempre esperará Tu amor que me condena A esa eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio Donde sé que escucharás El susurro de mi canto El grito de mi chamar El llamado de mi alma pidiendo tu libertad Y yo quiero seguir riendo Aunque el llanto aquí está Y aunque el barco ya se hunda Sé que yo podré nadar Y la corriente de este río a tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza, mi escudo, mi lanza, mi caballo Mi espada, mi yugo, mi alma Eres todo lo que tengo Cuando siento que no estás Eres tú mi compañía en esta oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Cuando estás alecha Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aunque el nombre que me diste De nombre libertad Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarán Porque estas son palabras, palabras de amistad Vuelvo, vuelvo al momento De escucharte en tu silencio Soledad que se alimenta El silencio de tu boca En la boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Es el nombre libertad Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena A esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio Sé que ya terminará Minas Ask group Es mi amor que me diste Des sozusagen De ser away El respiro Es mi amor que en ti espera En ti espera Que me diste Es mi amor Y que siempre esperará Es mi amor Es mi amor Subiós Es mi amor Y Toda Es mi amor Sé que ya terminará, sé que ya terminará. Este silencio que me mata, en esta soledad, en esta soledad, quedas abatando mi alma, sé que pronto terminará. Este silencio me mata. Este silencio me está matando. Basta.